Y cómo hay temas que con el transcurso del tiempo, sofismas o falacias empiezan a caer por sí mismas. O empieza a haber ya un cambio de mentalidad en las personas. Hablaban de que el presidente se iba a reelegir, bueno, pues ya eso se acabó, que si Venezuela, que si el dólar y todo. Pero hay una parte que empieza a cambiar ya la dinámica de las personas cuando escucho. Y dicen, bueno, lo que pasa es que el gobierno tiene una función social. Antes de esta administración, el tema es que el gobierno pierde en todo, porque se veía el gobierno como un negocio. ¿Me explico? Entonces, esa dinámica ya empieza a haber un cambio en la opinión de las personas, que me parece también un gran logro. Porque hay que entender eso. El gobierno, pues hay áreas del gobierno que no son rentables. La seguridad no es rentable. O sea, ¿qué quieres obtener de beneficio? Me explico. La rentabilidad es indirecta. Los servicios de salud. O sea, voy. Entonces, eso ayuda mucho. Y ahora, temas como financiar el bienestar, banco del bienestar. Que el banco del bienestar, al principio, fue muy golpeado. Criticado. Muy criticado. Sí. Pero que luego, cuando empiezas en la realidad y empiezan a operar, y dices, oye, es que aquí nunca había habido un banco. Aquí el señor que se tenía que trasladar en un carrito, en una carreta, a depositar dinero a un banco. Ah, oye, esto de la tarjeta es una joya. Sí, ¿verdad? Es una joya porque te permite acceder al sistema financiero por internet, que para allá vamos. El dinero tiende a desaparecer o va a terminar desapareciendo.